Muy buenos días, ya una semana de que la presidenta Claudia Sheinbaum entró en funciones, vamos a ver lo más importante de la información. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Anunció la creación de la subsecretaría que se dedicará a la inteligencia y investigación de delitos que contará con especialistas y estará en permanente coordinación con la Fiscalía General de la República. Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, reportó saldo blanco hasta el momento tras el paso del huracán Milton en la entidad. De acuerdo con el mandatario, más de 6.000 personas están en los más de 440 albergues. El fiscal general de Bolivia informó a medios locales que citó al presidente Evo Morales a declarar el 10 de octubre en un caso de presunta trata de menores de estupro, lo mismo que a los padres de la presunta víctima. La Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió el Nobel de Física a John Huffield y a Jeffrey Hinton por descubrimientos e innovaciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Sissy Houston, madre de la fallecida Whitney Houston y ganadora de un Grammy, murió a los 91 años. Tuvo una exitosa carrera como corista para artistas de la talla de Elvis Presley, Aretha Franklin y Dionne Workman.